Queridos amigos fieles. Feliz domingo y muchos días llenos de gracia por delante. ¡Aquí vamos! Su nombre es Kate Elsen. Es una modelo británica de tallas grandes con curvas, promotora de marca, defensora del amor propio y la confianza en su cuerpo, estrella de Instagram, Youtuber, TikToker. Productora ejecutiva, cineasta, actriz e influenciadora de las redes sociales. Nació el 14 de enero de 1979. Su signo de nacimiento es Capricornio. Actualmente vive en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Su ascendencia es británica y la raza es blanca. Kate es promotora de la marca Blue Marine. Boss Models, Test Management e Independent Talent Group Ltd. la representan actualmente. Kate asistió a la escuela North Chatterton con su hermana gemela fraterna, que también es modelo profesional. Su carrera como modelo comenzó en el año 1995. Cuando la agencia de modelos local con sede en Manchester la descubrió. Es la productora ejecutiva de Berg Productions. Kate ha desfilado en las pasarelas de algunos de los mejores diseñadores de moda del mundo, entre ellos Valenciaga, Lagerfeld Gallery, Moschino, Betsy Johnson, Gil Stuart. Julian McDonnell, Dolce & Ghevane, Matthew Williamson, Mark by Mark Jacobs, DKNY, Valenciaga, Boyd, Dicekaik, Dreis van Noten, Ion Rocha, Lagerfeld Gallery, Maria Chen Pascual, Martin Kidman, Moschino Chip & Chick, Nicole Fary, Nina Ricci, Rebecca Moses, Robert Carey Williams, William Ray, Jan Colonna, Jan Paul Natt, Maria Chen Pascual, Marcus Lapfer, Rafael López y Sofia Kokosalaki. Ha modelado para Anklein, Banana Republic, Blue Marine, Cacharel, Pringle of Scotland, Prada, H&M Holiday, Anteprima, Betsy Johnson, Bruce, Gaspar Jurkevich, Sportmax, Tule. Anthony Simmons, Betty Jackson, Boyd, Strenese, Taufik Mounayer, Víctor and Rolf, Amaya Arzuaga, Vinetti, Blaak, DKNY y Emma Cook. Sus portadas y editoriales de múltiples revistas internacionales SRE Boulevard, Marie-Claire Malesia, Amike, Vogue US, Porter y más. Participó en el proyecto SHOB Studio 2007. En 2004, Kate creó un cortometraje para el sitio web de Antailor. Es la productora ejecutiva de las siguientes películas, The Rope and the Spirit. Estos son sus datos, sus seguidores en Instagram son 10.000. Tiene un patrimonio neto de 670.000 dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, el cine, los patrocinios y la publicidad. Características físicas, su color de cabello es castaño mientras que el color de sus ojos es azul. Ella mide 5 pies y 10 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 67 kilogramos. La forma de su cuerpo es curvilínea. Las estimaciones del cuerpo de Kate son, tamaño del busto 32 pulgadas. Tamaño de cintura 24 pulgadas y tamaño de cadera 34 pulgadas. El tamaño del vestido es 4 US. El tamaño de los zapatos es 8.5 US. Estado civil soltero. Dale me gusta y comenta. Hazlo excepcionalmente bien para compartir, suscribirte y activar tu campana de notificación para ver vídeos más impresionantes. Gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!